¡Pan, el pan, a tres y las empanadas! Ese es un grito de una garganta infantil que llama la atención de los vecinos de la populosa colonia Cascajal en Tampico. Sentado en un triciclo amarillo protegido de los rayos del sol con una sombrilla, Adán Alberto, de seis años, acompaña a su padre a vender el producto que desde hace 35 años elabora. Me compra carros, me compro tres carros y me compra nieves. El papá, Adán Alberto Mascareña, dice que su hijo lo acompaña a recorrer las calles durante tres horas de lunes a jueves. Le gusta, incluso pues viene gritando. No, pues sí me ha dado mis satisfacciones. Por si mi hijo está estudiando la primaria, mi hija la prepa y pues aquí sale. Desde la venta del pan. Entre las sonrisas del niño, don Adán reconoce que la presencia de su hijo cada tarde lo hace sentir mucho mejor. No, pues siento bonito porque le gusta. Lo manifiesta con una voz entrecortada y fundiéndose en un abrazo con su hijo. Al final, la música vuelve a sonar y el triciclo avanza a metros de distancia y pese a que es tan solo un niño de seis años, se vuelve a escuchar fuerte y claro. Con imágenes de Carlos Juárez para hoy Tamaulipas, Marco Esquivel.